El otro día conversábamos con una mamá sobre esto que ocurrió la semana pasada, que es la aprobación de esta ley que propone un programa de cardiopatías congénitas y demás. Bueno, está la doctora María Teresa Bonini, ella está formada acá en nuestra universidad, en residencia pediátrica, su título es de pediatra y pediatra cardiológica. Así que más que nada vamos a conversar sobre por qué esta cardiopatía y demás. Hola doctora, buen día. Hola María Elmiña, buenos días, gracias por el contacto. No, por favor, un placer. ¿Está ahí con los niñitos, doctora? Estoy con los niñitos, totalmente. Estoy trabajando con los muy pequeñitos con la neonatología. Qué cosa más linda, ¿no? Y bueno, si bien este no es el tema de conversación, qué preocupación que hay con la falta de pediatras y demás, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que esto es un problema de hace muchos años, que se ha ido incrementando y realmente creo que hay que trabajar seriamente con el tema de la formación de los pediatras, que seguimos siendo un pilar fundamental dentro de la salud y dentro de lo que es la familia, ¿no? Porque se acompañan muchos, muchos años a un grupo familiar con sus hijos, que son el bien más preciado, sin duda. Así es. Doctora, bueno, se ha conocido este programa, ¿no? De las cardiopatías congénitas. ¿Nos puede contar sobre esta, bueno, no sé cómo llamarle, qué es, un síntoma? ¿Cómo se define? Claro, en realidad es así. Nosotros sabemos que las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes. Y nosotros también sabemos que aproximadamente la mitad de los niños que nacen con cardiopatías congénitas, mitad o un poquito más, necesitan algún tratamiento, pues son moderados o severas, dentro del primer año de vida. Eso implica cirugía, implica a veces hemodinamia. Entonces, hace ya muchos años, desde el año, en el año 2005 se denuncia que nuestro país tiene una larga disespera, con mortalidad, y a partir del año 2010 se implementa lo que es el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, que es un hecho concreto, activo, en el cual se regionaliza el país, se dota los distintos efectores de situación, o sea, que están en situación de hacer tratamientos de estos pacientes y, por lo tanto, se les otorga toda la infraestructura que necesitan. Ese Plan Nacional está en vigencia desde el 2010 en forma ininterrumpida y esto ha permitido bajar la licencia y mejorar claramente los resultados quirúrgicos. La Ley Nacional se sanciona en abril de este año y que ahora se reglamenta, aquí ya está en vigencia y ya, por lo tanto, se puede utilizar con toda la fuerza de la ley. Esta ley lo que hace es garantizarle a todos los pacientes con carnepatía con cintas de diagnóstico oportuno y eso implica desde la etapa fetal, porque las malformaciones moderadas y severas se pueden diagnosticar, y las leyes también, pero básicamente apuntamos a esto, a que se puedan diagnosticar en la etapa fetal para poder tomar todas las conductas en cuanto a lugar de nacimiento, tratamiento oportuno, y a eso le agregamos el control, el seguimiento y los diagnósticos de pacientes que pueden ser hasta la edad adulta, porque esto es lo interesante de la ley, que cubre y protege a todos los pacientes con carnepatía congénita, yo diría desde el feto hasta el adulto, garantizándole el diagnóstico, garantizándole el seguimiento, el tratamiento adecuado, respecto a su vida. Doctora, porque vamos a suponer, bueno, un niñito tiene una, porque tengo entendido que hay muchos tipos de cardiopatías, ¿no? Sí, 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 una amplia variedad. Bueno, pero vamos a suponer que un chiquito nace con esto, bueno, sigue, lo opera, no lo sé, pero sigue su vida, ¿por qué necesita asistencia hasta de por vida o hasta que es adulto? En general, digamos, los pacientes que tienen cardiopatías que han sido operadas o tratadas por vía de cateterismos también, necesitan control y seguimiento toda la vida. Lo que pasa es que hay algunas, sobre todo las que son más graves, que a veces necesitan más de una intervención quirúrgica, que a veces quedan con, digamos, patologías, residuales que deben ser seguidas y a veces nuevamente tratadas en la etapa del adulto joven o de la adolescencia o adulto joven. Entonces, ese es el sentido, digamos, de esta ley, de comprender que tenemos un grupo, un nuevo grupo de pacientes que son los congénitos adultos que necesitan, de cardiólogos que estén entrenados, de cardiólogos que conozcan la patología, y de los humanos, de los dinamistas que puedan seguirlo. Así que esto es lo que también agrega la ley, ¿no? Doctora, si es que son, si hay síntomas parecidos o comunes en los distintos tipos de patología, de esta patología, ¿cómo se distingue? No hablo ya del feto que fue monitoreado por un estudio. Hablo ya de adulto cuando se necesita, no sé, que lo vea un médico. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué se siente? En general, claro, en general el adulto ya debe tener el diagnóstico hecho, ya está operado. O sea que esos pacientes ya tienen controles y seguimientos. Ellos ya están advertidos de que tienen una cardiopatía. De todas maneras, la ley, por ejemplo, también garantiza un control al año, a los 5 años y al ingreso escolar del secundario, por si hubiera alguna cardiopatía ya no grave, que puede ser leve y que necesita, que no ha quedado registrada, que pasó a estar percibida justamente porque es leve, pero que necesita algún cuidado especial, algún control y seguimiento. Entonces la ley también incluye esto de estar atentos en estas edades para volver a hacer eventualmente una revaluación si no la tuvo. Eso sería lo que digo. Es muy abarcativa la ley, ¿no es cierto? Y le pregunto lo siguiente. Un chiquito, porque hablábamos de control a los 5, a los 10 o al inicio del secundario, ¿se ve impedido de ciertas cosas con esta cardiopatía? Es decir, por ejemplo, de hacer un deporte, de no sé. En general hay muchas posibilidades de hacer actividad deportiva en los hijos que tienen forma leve, en general no están contraindicados. Y en los moderados y severos se ajustará de acuerdo a la cardiopatía homogénita y a las, digamos, secuelas que hayan dejado, las cirugías y las hemodinamias. En función de eso se verá qué posibilidades tienen de hacer qué tipo de niños. Y algunos de ellos necesitan medicación de por vida también, ¿no? Estamos hablando de las formas más severas. Claro, claro. Ahora, por las estadísticas que vi, ¿tiene su gran impacto? Más o menos dos, si son las estadísticas serias, ¿dos chiquitos por día nacen con esta patología? Sí, nosotros lo consideramos como 4 a 8 por 1.000 recién nacidos vivos. Promedio nuestro país tendrá unas 7.000 cardiopatías homogénitas anuales. Y de esas, calculamos 3.500, 4.000 niños van a necesitar un procedimiento, porque son moderados o severos, van a necesitar algún procedimiento quirúrgico o hemodinámico dentro del primer año de mi viaje. Claro, claro. Y algunos, algún otro procedimiento a posteriori dependiendo de la mejor nación en sí misma. Doctora, creo que no se sabe, pero le consulto a usted, ¿qué lo produce? No, en realidad, en la gran mayoría de los casos no tenemos un diagnóstico de certeza de qué es lo que está produciendo. Sí hay algunas cardiopatías que están vinculadas a algunas alteraciones genéticas, o sea, asociadas a síndromes genéticos, y se está estudiando un poco más profundamente algunas alteraciones genéticas específicas, pero bueno, en esto estamos como muy españoles, ¿no?, como para decir, podemos tener alguna manera de prevenirla, ciertamente. Y, por supuesto, sí sabemos que la exposición a ciertas medicaciones, drogas, durante el tiempo del embarazo, pueden ser favorecidas de las cardiopatías genéticas, algunas malformaciones, algunas enfermedades maternas. Por ejemplo, la diabetes prefeccional, que a las mamás que están embarazadas, pero ya se sabe, diabéticas, que utilizan insulina, esas mamás tienen más riesgo de tener hijos con cardiopatías genéticas, por eso, en general, es muy cuidadoso al momento del embarazo, de evaluarse en el corazón y, eventualmente, hacer un enfoque en el drama e insistir mucho en el buen control de la mamá diabética. Ese tipo de cosas sí las sabemos, y ahí sí podemos actuar y evitar las medicaciones innecesarias durante el tiempo del embarazo. Claro. Doctora, por último, a partir de esta ley, ¿será un nuevo test que tendrán todas las embarazadas a partir de, o en qué mes de embarazo? En general, lo que nosotros preconizamos, digamos, es un buen control obstétrico. Hay una ecografía obstétrica que se llama moroscológica, donde el ecografía obstétrico hace un paneo de todo el bebé, de todo el feto, y ahí puede detectar si hay alguna anormalidad. Entonces, ese paciente debería ser enviado para que un cardiólogo pediatra haga un ecocardiograma fetal e identifique cuál es la malformación y le dé el diagnóstico. Ah, perfecto. Así que, eso se hace entre semana, lo que dicen los libros, semana 16, semana 22, nosotros a veces preferimos semana 20, 24, pero si hay sospechas firmes de cardiopatía homogénica, se puede hacer, inclusive posteriormente, que nos ha pasado, que han llegado tardíamente, y se hace todo el esfuerzo para ver bien el corazón, y poder descartar o confirmar el diagnóstico. Doctora, un placer, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, con todo gusto, muchísimas gracias, un placer poder divulgar esto, que para nosotros es tan importante y que llevó su tiempo. Claro que sí. Pero ya la tenemos con nosotros. Bueno, bueno, muchas gracias, un beso grande. No, gracias, chao, chao. La doctora Bonini, María Teresa, ella es pediatra.